Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a 7 Days to Die. To, to die. Hasta no sabes si has hecho... Está enfadado, eh. Pero sí, míralo, qué mongolico. Es que tío, la lleva a la mano escogida. ¡Ay, que me pega! ¡Cuidado! Que me agacho. Me cago en la mano con agacharme, tío. ¡Reviéntalo! Le voy a cambiar los controles al Minecraft. ¡Qué asco! Ya está. ¿Qué lleva? Pólvora. A saber dónde la ha sacado. Eso te iba a decir. Por cierto, los últimos vídeos que ha subido Joel, el creador de 7 Days to Die, no tienen los zombies barra de vida. Me estoy empezando a acojonar. ¿Se matan los rapes? ¿Dónde estás? Ah, ya te has ido. Me he ido por el coche. Otra, aquí a lo mejor hay dos zombies, eh. A lo mejor, ¿no? Qué peraos, tío. Voy, voy ya. Se ve que el coche era suyo, eh. Te imaginas. Hostia. Ups. Ay, qué malico estoy, por favor. Uy. Lo mismo tengo flechazo, pero... Revientalo. Ah, el del suelo. Espérate, se me... Estaba tirando al otro. Creía que le habías matado del todo. Vale, ya está. ¡Olé! Madre mía. Madre mía. Si voy a ser bueno y todo al final a esto, te imaginas. Pegamento. Un crack. Un crack. Moraría un montón, eh. Estos han muerto... Eran los dueños del coche, en realidad. Ese es el lore. Claro. Es que ese juego sin lore... Lo del montón. Vale. A ver si sale el motor. Solo nos falta el motor. Vale. Comenta más cosas que hayas visto en el vídeo del muchacho este, tío. Bueno, pues ha sacado tres vídeos a... Según grabamos esto, ha sacado tres vídeos. Un vídeo enseñando las perks, ¿vale? Ahora ya las habilidades no van a ser tal y como las vemos ahora mismo, que si le das a... Bueno, tú ya las has visto mucho más de veces como son las perks. Ahora ya no van a ser como hasta ahora. Ahora van a estar divididos por atributos. Pues de fuerza, de agilidad, de inteligencia, algo así, ¿vale? Entonces, esos van a ser los menús de perks. Y bueno, va a haber perks, por ejemplo, de fuerza para poder llevar más cosas en el inventario. Va a haber perks para que el arma la recargue más rápido. Va a haber perks para que el disparo del arma no se esparza tanto cuando corres. En fin. Mogollón de cosas. Pero no he visto barra de vida en los zombies. Y era una de las cosas que a mí me molaba porque digo, quiero saber cuánta coño de vida le queda al zombie. ¿Y has visto el tema de los shaders y los mejores gráficos y todo eso? ¿Ha cambiado algo o no? No, yo no lo he notado. Yo no lo he notado porque encima el cabrón del Joel, menos mal que no nos va a ver, juega con gráficos mínimos, un ordenador que debes... Pero, espera, se ha colgado esto. Yo te veo quieto corriendo en el sitio. Yo también, ¿eh? Y me ha saltado como el log del F1 este y pone, fail to read past end of stream. ¿Mande? Vale, espérate. A ver, me dice que tú estás y que tienes un pin de 47, o sea que estás de puta madre. Sí, y tú tienes un pin de 0. Claro, porque soy el servidor. A ver, vamos a esperar un segundito. Te veo quieto en el sitio, ¿eh? Sí, yo también te veo quieto. Me puedo mover alrededor de ti, pero tú te estás clavado. Claro, sí, sí. No sé. ¿Podemos probar a cargar partida o qué? Vale, probamos. Vale, pues salte, dale escape. Escape. Si me salgo yo, a lo mejor te tiré. Sí, sí, la dos madre mía, la dos madre mía. Lo que pasa es que ahora necesito entrar por Steam. Tengo que ir a añadirte por Steam. No sé. Vale, sí, estoy entrando. Waiting for server. Ineating world. World. Eso es raro, ¿eh? Pues te estabas diciendo que los gráficos no han cambiado, ¿no? No. No, los gráficos jugaba el tío un ordenador que debe es una patata. Yo qué sé qué le pasa a su ordenador, que le va a laqueadísimo. Yo no sé si será la versión o tal. El juego, los gráficos yo lo veo fatal. O será el tío que captura a 720 o a 480, yo qué sé. Pero, tío, un marketing de una imagen de empresa y de enseñar vídeo, que Ed va a decirle que yo, mira, ya entiendo por qué tenéis que depender de youtuber para que os lo hagan el marketing, macho, porque qué os pasa, tío. O sea, en serio, contratad a alguien que sepa de vídeo. Pero es que es ridículo. O sea, quiero decir, te metes en YouTube y buscas cómo. Capturar 1080 a 60 FPS, ¿no? Eso es lo que hemos hecho todos. Sí, pero me imagino, me imagino que él no tiene ordenador para hacerlo, porque no me puedo creer que el juego le vaya con esos gráficos y tan malamente, tío. De verdad. Está capturando a un bitrate bajísimo, un bitrate bajísimo. Pero vamos a ver, o sea, tú estás desarrollando un videojuego. ¿No tienes un equipo donde lo puedan mover para comprobar que funciona bien? Pues no lo sé, tío. No lo sé. No lo sé. En el directo que hice el otro día, el domingo, lo comenté. Lo comenté. Rajé un poco ahí de todo esto, ¿sabes? Te da muy mala imagen, te da muy mala impresión, eso la verdad. Es que la gente está diciendo, pero merda, mierda. Hostia, ya me he pegado una colleja el cabrón. Estoy detectado, en realidad esto es tontería de agacharme. Solamente por el punto. Oh, esto al ojo. Uy. Hay un ciervo detrás tuya. Voy a por él. Un ciervo, un ciervo, un ciervo, un ciervo, un ciervo. Dios puta. A ver, espérate, se levanta este hombre. ¿Cómo que se levanta? No, no, espérate. Estoy por el ciervo, ¿eh? No, no, pero estoy yo con el ciervo. Está controladísimo. Uy. Uy. Al final tengo que sacar el garrote, ¿eh? Me cago una más. Venga, coño, toma por culo ya. El ciervo, el ciervo, el ciervo, está ahí arriba. Oh, le di, tío. Da una imagen fatal. O sea, que no puedas ni capturar tu propio juego. Me parece una cosa brutal, tío. Por eso, no sé si a lo mejor alguien sabe por qué ha sido que yo lo he explicado en algún lado que yo me lo he perdido, pero en principio la calidad a la que captura, horrible. Como comentarista, ese hombre que se dedique a programar videojuegos. Ya, bueno, eso puedo entender, que a lo mejor no sepa comentar el tío y se le dé mal y todo eso. Venga, vale. O sea, te lo compro, pero que no tenga... No, no, no. A ver, yo puedo entender que al tío se le dé mal, pero lo que yo no puedo entender es que al tío sabiendo que se le da mal, aún así, no, no, por mi huevo que lo hago yo. Ya. No sé tampoco. O sea, da la sensación como estar un poco en la mierda, ¿no? No sé, tío. Sé que no tienen dinero para... No sé. Mira, está saliendo entre la hierba. ¡Otra! Ha salido un gusanillo de ahí. Se ha tirado al suelo aquella. Y estamos entrando en otro bioma. Pero espérate, este es un zombie ninja. Se ha amagado cuando nos ha visto. Sí, tío. Deja de reventarla ya. Luego no tiene flecha, cabrón. Venga, este coche, dale caña. Aunque de este no salen motores, ¿vale? Porque este ya está en su última fase. Pero bueno, aún así podemos sacar cosas. Pues eso, me parece fatal, tío. O sea, que pídele el ordenador a un colega, si no tienen un buen ordenador para grabar, ¿no? Que es que está dando... A ver, yo creo que todo se resume en que ellos dijeron que todo el dinero que habían ganado con 7 Days to Day, que no era poco, lo estaban intentando distribuir para gastarlo muy poco a poco para que le durara mucho tiempo, ¿vale? Y entonces por eso no habían contratado prácticamente a nadie, sino que a dos personas, que una más, o tres, o algo así, dijeron una vez. Y en vez de contratar a un equipo de 10, 15 personas y sacar un juego, pues, en un año. Porque querían administrar el dinero durante mucho tiempo. Y yo pensando, tío, ¿pero qué queréis? ¿Vivid el cuento? O sea, no me jodas. ¿Tenéis un éxito y ahora vais a administrar el dinero? Venga, coño, gastarlo en invertir en el juego. Hombre, es que hay mucha gente, de hecho, a ver, son comentarios cuando puse el vídeo de la pre-alfa, o sea, de la beta cerrada y todo, de la alfa cerrada este y tal. Claro, la gente rajeó un montón en comentarios como diciendo, hombre, que yo llevo jugando no sé cuántos años y no me lo han cambiado. O sea, la gente está quemada con esa historia, tío. No puede, o sea, la comunidad, no sé, tienes que llevar cuidado también, tío. La comunidad está quemada ya, sí. Claro, entonces, tú puedes administrarlo todo lo que tú quieras, pero... Fíjate, fíjate, lutea el coche antes de romperlo, ¿eh? Ya, tiene que haber un equilibrio entre gestionarlo bien y que la gente no se acabe hasta los huevos de esperar, ¿no? ¿Hay un amigo tuyo aquí? Sí, lo veo. No sé, tío, no sé, me parece un poco triste, ¿sabes? Yo entiendo que en DayZ pasó algo parecido, ¿sabes? En DayZ, al final, la gente... No sé, no sé por qué no lo actualizaron. Es que, si es por dinero, quiere decir, vendían a jugar a 40 pavos, tío. Pues eso sumado a lo que te he contado, lo que te he contado sumado a que ya propusieron que iban a sacar un DLC de Seven Day Studios de pago para que la gente que ya pagó en su día por cosas del Seven Day volviera a pagar. Porque, claro, la gente pagó en su día, pero ya no paga más y no hay que ver cuánto. Y yo me he quedado diciendo, joder, pero... No sé. A ver, el caso está en llegar a más. Termina primero el juego y luego hablamos de DLCs. Claro. Hubo gente que sí que dijo, sí, claro que sí, yo pago lo que haga falta y tal, no sé qué. Y yo entiendo que si te gusta mucho el juego, que te saquen todo el contenido. ¡Cuidado, tienes un buitre encima de la cabeza! ¡Uy, que te va looteando! ¡Ostras, qué ruido hace, ¿no? Sí, sí, espérate, que lo intento reventar. ¡Hostias! Se mueve mejor que los zombies, ¿eh, al final? ¡Ole! ¡Hostia, lo has dado! Sí, sí, sí. ¡Madre mía! Soy un mago con el arco. ¿Se te va a decir? A ver si le consigo dar. Ven aquí, cabrón. ¡Pum! ¡Ush! Espérate, yo te libro de él. ¡Oh! Coge con el cuchillo y despellájalo. ¿Sí? ¿Te da cosas? Sí. Vale, viene un zombie por ahí, ¿eh? Me encargo ahí. No va muy rápido tampoco. ¡Ah, ostras! Un montón de plumas, tío. Mucho más que con los nidos. Sí. Vale, voy a lootear el cuchecillo, a ver qué tiene adentro. No sé, pero no puedes tampoco permitir que la gente que está jugando sea arte, tío. Es que... O sea, ha hecho un esfuerzo porque ha ganado un montón de público y lo va a dejar ir... No sé, lo veo... A ver, difícil de criticar también, porque yo no tengo ninguna empresa de videojuegos. Yo no sé cómo funciona el sector, pero, hostia... Sí, pero tú sabes que como empresario, si consigues una gran inversión, en este caso lo han conseguido con acceso anticipado, tú tienes dos opciones. Uno, administrártelo durante tres años para que el juego dure tres años y ir sacando contenido muy poquito a poquito, o bien intentar petarlo en el año en el que has conseguido la financiación, que está la gente interesada, y contratar a diez personas y sacar un juegazo o intentar hacer lo mejor posible en ese tiempo. Claro, es que también el juego se va haciendo... Son dos versiones. El juego se va haciendo gráficos, o sea, se va haciendo viejo. Quiero decir, los gráficos que yo estoy viendo ahora se notan huevos que son de 2013. Es que se nota una barbaridad. También supongo que por ahí viene lo que yo han querido sacar la versión con Unity 2018.2. Ya. Porque han dicho, tío, se nos está quedando viejo el gráfico, no sé. Sí, sí, se nos está quedando viejo del carajo. ¡Rapela! Dime. Que estoy viendo el estadio de fútbol aquí. ¿Qué me dices? ¡Olé! ¿Vamos para allá? Estamos al lado de... Sí, ¿tienes algún motor o no? No, motores no he conseguido todavía, ¿eh? Tío, que necesitamos motores. Pilla de aquí. Pilla de aquí. Yo qué sé, loco. A ver, estos son motores. No, son mechanical parts. Los motores no se pueden fabricar, ¿verdad? Es demasiado complejo. No, es que ese es el problema, que necesitamos motores. Ve trincándose el coche. Pues eso, tío. Al final el juego se va a hacer viejo, la gente se va a entrar... Hay mucha gente que va a ver este gráfico, le va a tirar para atrás el juego, tío. Porque yo es verdad que lo tengo además con un poquito de calidad reducida, pero las texturas están puestas a la máxima calidad. O sea, las texturas tienen esta resolución, tío. No sé. Sí, tío. Y es un problemilla, porque... Es un problema. No sé, ¿no? Tú sabes que en el mundo de los videojuegos, los gráficos, es lo primero que te llama. Claro, claro. Sí, sí, totalmente. La llave inglesa igual se está viendo al carajo y no aparecen los motores, ¿eh? Aquí ya no le va a salir motor por mucho que lo trabaje el coche. Escúchame, antes de romperse, cuando le quede un hilito, guáratela y la usamos para el banco de trabajo, ¿vale? Vale. Porque necesitas acero para reformarla, ¿verdad? Sí, no tenemos acero forjado. Hombre, podemos comprar al vendedor. Si tuviera acero forjado, se lo compramos a él. Ah, vale. No sé. Pero tenemos que tener la receta de la llave inglesa. O aquí no hay receta. Te lo digo ya, a ver si la tengo yo. Se ha de un mod. A ver. Llave inglesa. Tengo la receta, pero se hace en la mesa de trabajo con acero forjado. Es que no sé cuánta vida le queda una rayica larga, pero se está haciendo chiquitina muy rápido. Me voy a agachar porque esto se oye un huevo. Es que está dando sordo. Sí, sobre todo la gente, a lo mejor. Por cierto, ¿te estás sobrecalentando o estás bien de...? No, estoy bien, 34 grados. Como un filete poco hecho, más o menos, ¿no? A lo mejor debería dejar usar ya la cosa esta, ¿eh? Sí. Le queda... A ver, no, 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 no. Este último estado quítaselo a este coche. De 16, 587 en durabilidad. Dale, hasta que quites este estado del coche. A ver cuánto le queda. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6... Te gastas tamina, ¿eh? ¿Cómo tienes las taminas? Cuatro... Bien, bien. A ver que he comprado un segundito cuánto le queda a esto. Le quedan cuatro usos. Uno y dos. Vale, para, para, para. Y tres. ¡Olé! Le queda uno. ¿Te ha tocado algún motor? ¿Te ha tocado algún motor? A ver, motor, motor, motor. Yo no lo veo. No, no tengo motores, tío. Vale, pues guárate la llave inglesa, no la uses más. Vale, me voy a quitar el inventario, no quiero liarla mucho. No sé si la llave inglesa se puede usar para hacer el workbench, el banco de trabajo, cuando está rota. A lo mejor sí, pero prefiero no arriesgarme. Vale, sí, sí. Si no, tendremos que ir y comprárselo al payo aquel, ¿no? Sí, pero es posible incluso que no tenga. O sea, será ir, estar yendo al vendedor hasta que encuentremos que lleve una vez inglesa. Ah, vale. No suena muy divertido, ¿no? Esto de aquí es un montón de carbón, algo de así, parece. Sí, es carbón, es carbón, es una vena de carbón. No vale la pena. Ahora mismo no, cuando queramos hacer pólvora sí que vale la pena mucho. Vale. Vente para acá, vamos al estadio, no sé si ves el estadio ahí en el fondo. Sí, lo veo en el fondo, lo veo en el fondo. Yo creo que estamos en el estadio una vez en mi vida nada más. Pues la llave inglesa, hombre, ha sido un poco full, ¿no? No hemos conseguido lo que buscamos. Mira, mira dónde estamos, entre Alburquerque, a 246 millas de Alburquerque, a 305 de Santa Fe. Ya ves. A lo mejor la gente podría situar dónde es el juego. Dónde estamos exactamente. Mira, aquí hay un montón de loot por recoger, si hace falta. Hay un buitre, cuidado. Sí, lo voy a ir volando encima nuestra. Espera, le disparo. Me cago, es que es súper errático en el vuelo, ¿eh? Sí, tío. Madre mía. Viene un zombie, viene un zombie por tu izquierda. Cuidado, que va el este por ti. O va por mí, no sé. ¿Te ha pegado? ¿Qué cojones? Sí, ¿dónde estás? Vale, 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 lo reviento, ¿eh? ¡Oh! ¡Le he dado, le he dado, le he dado! ¡Eres cabrón! ¡Cuidado, que viene un zombie, que viene un zombie! ¡Uy! ¿Dónde está? Vale, vale, voy a ver el zombie, voy a ver el zombie, ¿eh? Me está pegando al coche. Indignado. ¡Oh! al puerco este. ¡Ven aquí, cabrón! ¡Bom! ¡Le he metido un flechazo! Vale. ¡Bom! ¡Le maté! Tampoco hace falta matarlo, ¿no? Realmente. Sí, saca las plumas. Ah, vale, vale, sí, claro. Vale, pues aquí no hay más loot. ¿Por qué aquí estoy yo? ¿Para que saque las plumas aquí? Ah, vale, vale, que tú no llevas el cuchillo, ¿cierto? Yo lo expumo. Bueno, llevo el pincho de hueso, lo puedo sacar yo, pero te rinde menos, ¿verdad? Dijiste. Sí, rinde menos. Vale, carne poderida. Y un montón de plumicas. Estupendo. ¡Ostras, ese árbol! Ha aparecido de repente. Me da un poco de cosa que los gráficos no los actualicen, es que, o sea, no por mí, a mí me da un poco igual, yo juego a Ringworld, ¿sabes? Pero por ellos, tío, no sé. O sea, si a Minecraft, si a Minecraft, por ejemplo, pero Minecraft tiene graficazos, no se nota el pixel, no, no se ve nada. ¿Esta que es un granjero? Sí. Granjero hipster. Estoy de vida, un jodillo regular. Pero que le ha gustado morir al Noda. Sí, este es durillo, ¿eh? Blueberry seed. Vale la pena hacer cultivo, eso también molaría, ¿no? Sí, sí, lo tengo que hacer. Es que los cagas tú. ¡Un ciervo, un ciervo, un ciervo! Hostia, no le he dado de milagro. No sé cuánta carne tenemos, pero ya se va, se ha pirado. Un poco, un poco, ¿eh? Carne tenemos, estamos viendo carne, sí. Sí. Los zombies se pinchan con, con los cactus. y se matan, y se matan. Qué guapo, tío. A ver el ciervo, si lo veo por aquí. Mira, mira, ahí lo veo. Está. No lo veo. Ostras, los de Mongolia. Mira que los mongolos eran buenos alqueros, ¿eh? Ya te he visto. Bueno, venga, voy para allá. ¿Esto es el estadio? Tiene pinta, ¿no? A ver si no va a ser el estadio. Es que veo un edificio y bufeo. Oh, no. Airdrop. A ver, tampoco obligatorio que por él, sí, el estadio va a estar detrás del edificio este, ¿no? Sí, tiene pinta. Sí, 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 se ven los faros ahí. Los focos enormes y el parking está lleno de coches. O sea, qué pena lo de la... Lo de la llave inglesa. La llave inglesa. A ver, podemos intentar sacar llave inglesa de los fregaderos, ¿vale? Sí, está parecido, de hecho, lo que pasa es que, claro, si el loot es random completamente. Madre mía. Se ha muerto ya. Un lobo, un lobo, un lobo. Mira, quieto, quieto, quieto. ¿Dónde estás, rapela? Aquí contigo. Hay un lobo ahí a la izquierda. ¿Le metes un flechazo? ¿Pero lo ves o no? No. En la puerta del edificio a la izquierda. Está pasando lo mismo por la puerta, ¿lo ves? No, 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 no. Ah, ya lo veo, ya lo veo. ¿Le meto el tiro? Métele, métele. Espera, está volando. Está haciendo... Está encima de la escalera. Buah, es que claro, entre la caída que tienen, que no puedes saber cuánta es. ¿Corre mucho el lobo? O sea, si nos pillas estamos muertos. No muertos, pero, no sé, un poquito heridos, sí. Deberíamos tener un pelín de armadura también, ¿no? Sí, la verdad es que vamos sin armadura. Vale, ya está ahí, ¿eh? Lo veo. Ahora le da. ¡Hostia, que viene! ¿Cómo corre eso? ¡Va por ti, va por ti, va por ti! Sí, ya lo veo. ¡Hostia! Pero si me ha pillado enseguida. ¡Oh! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado, tío! ¡No me jodas! Pero es que... Reviéntalo con el arco, con el arco. ¿Se sube al coche? Sí. No, no se sube, no se sube. Pero espérate, yo tengo que... Madre mía, espérate, la logística, tú. Se tiene un zombie detrás, eh, Cuidado. Sí, sí, el lobo es que corre un huevo. ¿Cuántos golpes hay que darle para matarlo? ¡Uy, cómo corre el puto! ¿Cómo corre el...? Hostia, tío. Pero, ¿sabes que si te mueres tú me vendes a mí? Que yo soy un mongolo. Ahora apareció en mi cama, ¿eh? Voy para allá. Vale. ¡Uy, corre, 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 rapila. ¡Corre, corre, corre! Es que no corro lo suficiente. ¡Flash Gordon! ¿Dónde estás? Es que te han matado... Ostras, que me queda 46 de vida, eh. Quédate ahí, eh, quédate ahí. No, que va, que va, que pijo. ¡Qué pijo! ¡Ah, que salió corriendo! ¡Claro! Como un perro, como él, pero en sentido contrario. Hostia, tío. Te dije que el lobo... Ya, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, ha sido un primer encuentro, ha sido un primer encuentro. Espera. Sin armadura, también te lo digo. Ha perdido el agro, ya ha perdido el agro. Me voy a curar y le voy a reventar por Mongolia. ¿Tu cadáver se queda con tus cosas ahí? Sí, 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 no toques que estoy llegando. Vale. No veo el lobo, ha desaparecido. O sea, qué miedo, es que claro, va a seguir vivo, pero ya no lo veo. Yo he hecho la de Minecraft, yo... O sea, qué voz, tío. He hecho la de Minecraft. Claro, salí corriendo. Corre como si no hubiera un mañana. Ostras, pues entonces los lobos nos molan, ¿eh? Ya, te he dicho que los lobos... Me mola, porque la primera vez que lo veo también y tenía ilusión de verlo. Además no me ha matado a mí, lo cual me hace más ilusión todavía, porque siempre muero yo, tío. A ver, voy a pasar por al lado del... Dígame. Del airdrop. Vale. Yo así lo pillo también, que no sé dónde está el airdrop. ¿Qué ves tú por allí? ¿Qué tienes tú así...? Estoy matando a unos zombies que había por aquí molestando. Estoy enseñándoles quién es el rey. ¿Quién manda aquí? Vale. Bueno, ya... Vale, a ver. Se ha quedado pillado el arco. Ahora. He subido de nivel. Puta mía. Vale. ¿Qué me ha dado este? ¿El mongol este? Ha explotado un calabre. El lobo sigue por aquí. No entra en los edificios. No entra en los edificios. Sí, sí, el lobo tiene que seguir por ahí. Vale, voy a ver si lo encuentro y luego le doy caza. Ahora soy yo el perseguidor. Espera, si me hago una torre de madera de cuatro de alto... Ahí no se puede subir, ¿no? No, no se puede subir, pero te va a romper la torre. Muy rápido. Bueno... A ver, con que te pongas en medio del campo ya no te pillas, ¿eh? Lo que pasa es que ahora no lo veo. No sé dónde está. Ah, ya lo veo. Para calcular el tiro... Es tremendo esto, tío. de edificio. Bueno, me va a dar una insolación aquí. Pero es más que el camino es llano porque hemos ido todo el rato por carretera y no tiene nada. Pero si llegamos hasta en un sitio a tomar por culo, lo mismo me cago en los muertos. Estamos hablando de casa. Claro, claro. Es que no sabía qué iba a pasar. O sea, has dicho un lobo, pero no me lo tomo muy en serio. Sinceramente. Sí, es que a ti tú eres el hombre sin miedo, macho. Claro, pero es por... O sea, no es valentía, es inconsciencia. Es ignorancia pura. Vale. Estoy llegando, ¿eh? Pero estoy llegando sin estamina, sin agua, sin comida. Estoy más pelado que pelado como este es lobo. Por aquí me vuelvo a matar, ¿eh? Seguro. Lo estoy matando, estoy dando caza, ¿eh? No tengo ni estamina para salir corriendo. ¡Oh, que lo ha matado! ¿Sí? Si se cae el suelo... O pelalo con el cuchillo. ¿Hay que rematarlo o no? Ya se queda muerto. Si se ha caído, en plan, aunque se ha quedado dormido, es que ya está muerto. Vale, ha amagado, ha amagado. ¡Madre mía! Yo te salvo, Saiko. No tienes que tener miedo de nada. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. ¿Dónde están mis cosas, tío? Hala del coche en la entrada. Vale, lo he escuartizado, el bicho. Esto, que se quede ahí. ¡Buah! Pues me ha asustado un huevo, la verdad. Me ha asustado bastante. ¡Buah! ¿Dónde estás? Espérate, tío, que estoy... Estoy aquí. Estoy aquí contigo. Vale. Vale, espérate, que necesito ponerme mis cosas, tío. ¿Pero no las tienes todavía? Sí, sí, las tengo, pero no me las he puesto. Ok, ok, ok. A ver. Madre mía, con la hitbox. La hitbox y yo. Aturdido. Me cago en tu cadavera. Vale, me acabo de leer la receta del rifle. Franco, tira dark. Y la receta del AK-47 creo que tú ya la tienes. Pues... ¿Es posible? No lo sé. Es posible, es posible. Tengo que mirarlo. Porque yo la tengo, yo la tengo, ¿vale? Pero... No es. No es. A ver, espérate, que me he metido que poner el cinturón. Estoy registrando los coches, eh. Vale. Ya estoy. Ya estoy, pero ya estoy fatal. Es que no me cabe en el inventario ya nada. O sea, no me cabe nada. Te lo prometo. Voy a comer. Voy a gastar esto. Las semillas de maíz son mierda, tener sueno al pana. Las semillas de maíz, eso va más lento que la hostia. Vale. Hasta de hierro de jardín. Pues vale. Vale. Más o menos estoy, eh. Vale. Me has dicho que no entres los edificios, ¿no? Claro, porque puede haber ferales. Ferales. Eso lo quiero ver yo. Son los zombies que corren de día. Que tienen los ojos iluminados y que dan mucho miedo. Le llaman una liternita ahí dentro. Haciéndolo. Verás tú. Hostia. Cinta de embalar. Espérate. Viene el... ¡Oh! Me cago en... Joder con el inventario, tú. Tú te la escapes. Demasiado Minecraft. Eso es lo que pasa. ¡Hala! Le ha hecho pulpa. Ahí está. Vale, voy a tirar cosas de inventario. Las piñas. Toma, bóbulo. Vale. ¿Quieres entrar en el estadio de fútbol? Claro. Hombre, de calle. Hay que picar la puerta. Agachado, acuérdate. Cuando entres en los sitios, acuérdate que puede haber zombies dormidos, ¿vale? Slippers. Que te están esperando a que tú hagas algún ruidito para ir a por ti. ¿Hola? Mira, ahí veo uno. Tienes calor, ese sonido es que tienes calor. Ah, sí. Vale. Ten cuidado cuando le dispares puede ser un feral, ¿eh? No, pero esta... Esta no tenía pinta. Parece una animadora de esas. A ver si calculo un poco. Sí, pero que un feral puede ser cualquier tipo de zombie. Ah, sí. Sí. Mira, por ejemplo, aquí se ha levantado una. Vale, a ver si mato a aquella, que yo creo que está muerta ya. Tiene pinta. Ay, vale. Voy a ver qué tenía. Una falda. Para ti. Vale, aquí no hay nadie. Para si llevo un inventario pues muy lleno de cosas. ¿Aquí hay un zombie? Uh-huh. Estoy en el campo. A ver, aquí lo más seguro es que haya ferales, ¿eh? Y haya jugadores de rugby, que los jugadores de rugby corren de día. Cuidado, cuidado, ¿eh? Que viene una por ahí. Vale. Soy el horror disparando, macho. El horror. El horror. Como Legolas, pero al revés. Como Legolas, pero no. Joder, tío. Es que a veces me da vergüenza. Quiero decir, o sea, si fuese la primera vez que me ven, me daría vergüenza. Ahora ya no. A ver. Nos vamos a registrar a las oficinas porque aquí no hay nada interesante. Vente por aquí. Vale, a ver si el campo es un sacarrar. Vamos a picar la puerta, Entramos a una y a otra. ¿Dónde estás? En la oficina. ¡Hostia, hostia, hostia! Un feral, un feral, un feral. Cuidado, sal, 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 sal. ¡Uy, saco, sal, sal! Eso te voy a decir. He oído un ruido que no he oído antes. Ha salido. ¡Uy, viene por mí, viene por mí, viene! ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás, cabrón? Fuera del estadio. Te veo, te veo. Sal, sal, sal. Y como fue... ¡Voy, voy, voy, para fuera, voy, para fuera! ¡Voy, para fuera, voy, para fuera! Me está persiguiendo. Conforme sacas, pongo un bloque. Una, dos y tres. Vale. Ya está. Es que he oído un ruido que no he oído nunca. Me ha acojonado bastante, la verdad. Pero no le veo la lamparica en los ojos. Oiga. Tú quieres que ilumine, ¿eh? Claro. Que haga, que haga el hombre. A ver, puedo intentar reventarle, pero... Sí, hombre. Quiero decir, ¿no podemos hacer un pequeño agujero a la puerta y dispararle a través? Si le pego un golpe solo, se hace un hoyo, ¿no? Sí, pero... Te iba a decir, quítame esto y entro yo y lo atraigo para afuera. Y aquí fuera los... ¿Tú no lo puedes quitar? Sí, sí, pero prefiero que te lo quedes tú, ¿vale? Vale. Vale, entro, ¿eh? Ok, tú vais a me... Si pasa algo, grita. Vale, aquí hay dos zombies... Ve disparar la cabeza. Que acaban de aparecer y no estaban antes. Esta sí que estaba, que esta la he visto yo antes, ya la he saludado. Vale. Madre mía, Legolas. Si hubiese dependido de mí, lo del Señor de los Niños no habría... Lo de Moria, ¿no? Si hubiese dependido de Moria. En el primer libro termina la serie. No habría saga. Vale, prepárate que voy a por el feral, ¿eh? Ok, ¿el feral deja de ser feral en algún momento o no? No, no, no. Siempre feral. Va sin ropa, Saiko, ¿eh? Yo no sé si... Sí, sí. Eso es bonito. Es por la temperatura. Vale, no lo veo. A ver si lo atraigo. ¿Tú lo ves? ¿Me estás persiguiendo? No. Oigo, oigo, estoy pegando golpes por ahí. Ah, vale, es la de ahí arriba. No mongo la aquella. Bueno, yo si lo oigo voy a correr como si no su mañana, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Sube la escalera. Arriba, la grada. Vale. ¿Hay escalera directa para subir? Ah, ahí te veo, ahí te veo. Vale, o sea que el feral es como el lobo, sigue estando por ahí aunque no se veamos capaces de verlo. Eso es. Ok. Uy, se me ha ido alta. No lo veo, ¿eh? Y bueno. Yo soy capaz de saltar y romperme una pierna antes de que me pille. Mira lo que pone aquí, ven. Uy, te sigo. Mira la pared de las oficinas estas, lo que pone ahí arriba. Survivors. ¿Qué quiere decir? Ahí dentro hay Survivors. ¿Tú crees que serán vivos? A lo mejor sí. Buena gente. Sí, ¿no? Pues nada, vamos a entrar. ¿A qué dicen? Oh, mira, mira. Es de Rupi, ¿eh? Es uno de esos del Rupi, seco. Hostia, puta. Pues espérate, le voy a poner un cierre aquí porque no puedo pasar. No, pero si el cubo lo puede romper igual. Ya, ya, pero hombre, le va a costar un rato, ¿no? Métele con el arco mientras, que tú sí que puedes disparar a través del arco. ¿En la puerta? Sí. Corre que está muy cabreado, ¿eh? Tranquilo. Si ya está muerto. ¿Qué prisa tienes? No, pues está colisionando la estructura de madera. Sí, sí, está colisionando, está colisionando. Cuidado que la estructura de madera la rompe de la primera, hostia, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Ostras! ¡Hostia, mira, volví, mira, volví, mira, volví, mira, volví, mira, volví! ¡Hostia, cómo me ha corrido, puta! ¡Rapela, rapela, rapela! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, me pega! Eso hago, eso hago. Corro, corro, corro mucho. ¡Que me pega, que me pega, que me pega! Estoy bajo. Estoy bajo en el campo. ¡Hostia! Yo estoy corriendo por aquí, ¡socorro! No, pero vente para abajo, loco. No te queda allí arriba. ¡Mira, mira, mira cómo corre, mira cómo corre! ¡Pero disparale mientras! ¿Dónde estás? Imposible que quede. Estoy en el campo, en mitad del campo. ¡Te lo llevo, te lo llevo, te lo llevo, te lo llevo! Vale, vale, vale. Es que tengo que reparar el arco. Espérate un segundo. ¡Corre, repáralo, repáralo! Yo lo distraigo, yo lo distraigo. ¡Corre! Nada, son cinco segundos de nada. Vale, ya está. ¡Oh! Vale, estoy con él. O sea, estoy en la bajada de las escaleras. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Abajo. En el campo. ¡Pero métele! Es que no lo veo desde aquí, loco. Vale, vale, te lo llevo para abajo, te lo llevo para abajo, te lo llevo para abajo. ¡Uy, no, no, no! ¡Mete, mete, mete, mete! ¡Míralo, míralo! ¡Ahí está, dispárale! Ya le he dado, ya le he dado. ¡Eh, pero! ¡Ah, que tengo que recargar el arco! No le he dado. ¡Corre a la R! ¡Ay, que no me quedan flechas! ¿Qué está pasando? ¡No jodas! ¡Oh! ¡Lon! Me quedo sin flechas justo ahora. Escucho varios zombies pegar, no me diga que había una horda. Eh, no lo sé. Está haciendo unas flechas. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué viene por mí? Yo no tengo arco, eh. ¡Uh! ¡Rapela, rapela! ¿Cómo que no tiene arco? ¡Ayúdame! Tengo arco, pero no tengo flechas. Pero da igual, le metemos aquí, lo toreamos, tío. ¡Oh! 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 ¿Se ha desbugueado? Sí, ha aguantado un montón, eh. Se ha desbugueado, ya, va por ti. ¡No se ha jodido que viene por mí! ¡Ven aquí, cabrón! He oído el feral, el feral psycho, eh. ¡Hostia! No sé dónde lo he ido. ¡Que se levanta! ¡Pero qué pasa con ese! ¡Ostras, tío! ¡Anti-doping! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué te iba a decir, macho? ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Que viene, viene, viene! ¡Se ha desbugueado, rapela! En realidad es como entrañable. ¡Eh, el toro! ¡Oh! A ver si me han persiguió a mí un rato, le pegas tú o algo. ¡Es que me he quedado sin flechas! ¡Me ha chuscado, me ha chuscado, rapela! ¡Me mata! ¡Ostras, pero vete, vete, vete! ¡Que te habéis pegado! No, no, pero si me había dejado, me había dejado completamente hecho mierda. Ah, vale, vale. Estaba aturdido. Pero este no se va a morir. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que me ha puesto más vestido de torrero! ¡Ay! ¡Que corro! No corro, espera. Me voy a ir. Un segundo, ¿eh? ¡Cuidado que viene detrás tuya, que viene detrás tuya! ¡Uh, corro! Me queda 24 de stamina, ¿eh? Vale, ya está, ya está, ya está. ¡Uf, muerto! ¡Dios! La Virgen. No se puede ser tan pesado, ¿eh? ¡Ay! Y yo tan... Es que me quedo sin flechas en ese mismo momento, ¿eh? ¡Cúrate por Dios! Sí, me estoy curando ya. Creo, sí. Tú confía en mí siempre. Me he tomado... Ah, vale, sí. ¿Extinguir fuego, pone? 6 segundos, 5 segundos. ¿Estoy ardiendo? No, que ya te vean. Lutealo, lutealo. No sé, es que me ha dado mucho asco. Está en Wishfire es porque a lo mejor te has tomado una bebida que sí que si te la tomas te extingue el fuego. Ah, vale, vale. Vale, pues ya está, ya no tenía nada el hombre. Vale, entonces en el campo... ¿Qué vamos? ¿A las oficinas? ¿Vamos a las oficinas de arriba, sí? Madre mía, chaval. Es que menudo día. Yo no tengo flechas, ¿eh? Con todo esto, ¿eh? Yo tengo, yo tengo. Toma. Te las voy a poner, por ejemplo, aquí. Cuando pongas algo en el suelo, esto no es como Minecraft. Aquí desaparece en poco tiempo, así que prepárate para cogerlo. Vale. Donde tengo flechas, aquí. Vale. Ahí están. Vale, ya las tengo. Voy a ver si puedo hacer alguna más. No puedo hacer, sí. Ah, me falta piedra. ¿Puedo picar aquí un poco y sacar piedra? Sí. Bueno, ahora no, pero... Sube, sube. Vale. Como tú eres nuestro Legolas. Te imagínate, señor Frodo. Yo le protegeré. Y todo muerto por ahí. ¡Hostia, hay dos más! Rapela, rapela, sal de aquí. Hay dos más. Iguales. Vale. Si vamos despacito andando agachado... Le voy a meter con el mazo, aléjate. Le voy a meter con el mazo en la cabeza. Una. Si te digo que corre, corre. Una, dos y tres. Vale. Uno muerto. El otro se ha levantado. ¡Corre, corre, corre, corre! Viene, 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 viene. Me sigue a mí, 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 me sigue a mí. No, no, no. Te sigue a ti, te sigue a ti, te sigue a ti. ¡Oh! Corre, 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 corre. Joder, tío. ¿Qué forma va a apretar el culo, macho? ¡Oh! Le he dado, le he dado, le he dado. Ostras, tío, es que esto... Entre el pelín de las que hay. Y lo inútil que soy. ¡Oh! Que viene. Que viene, que viene. Le pego con la porra a ella. ¡Me sigue a mí, me sigue a mí, me sigue a mí, me sigue a mí! ¡Ostras! Oigo otro más, ¿eh? Oigo otro más, no sé por dónde. Bajo, 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 bajo. ¡Uy! Baja, 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 baja. No tengo esta mina, ¿eh? Espérate porque no tengo esta mina. Ha desaparecido. Qué locurón, chaval. Ha desaparecido, ¿no? No sé dónde está pegando. Sí, yo creo que... O se ha bugueado, yo qué sé. Y se está haciendo de noche, tío. ¡Oh! Es como si se hubiese caído en un hoyo. Déjalo, déjalo. Que se caiga donde quieras. Vale, pero entonces la oficina ya está libre. Ya podemos investigar ya. ¿No? Yo creo que sí. Vale, voy para allá. Survivor. Vale. Hay una caja fuerte súper gorda, ¿eh? Muy gorda, muy gorda. Muy gorda. Unos gusanos gordos. Gusanos gordos. Aquí hay dos cajas fuertes, ¿la rompemos? Buah, esta oficina tiene arriba un techito, puta madre, para esconderse. Ajá. Por la noche. Y la caja fuerte esta enorme que tenemos ahí nada más entrar, vale... O sea, ¿se la puede romper? Sí, 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 sí. ¿Esa que está ahí de pie? Bloquea la puerta. ¿Con qué? ¿Con cajones? La bloqueo yo, la bloqueo yo, sí. Vale. Mira, pues he visto ferales, lobos y los del rugby. ¿Está bien la cosa? La verdad es que jugando tú solo te jode, ¿eh? Porque te matan y cuando vuelves sigue estando el lobo ahí, ¿eh? Sí, tío. Receptor de escopeta, compound bowstring. O sea, para arco compuesto, una cuerda. Sí, una de las partes del arco compuesto. Es el mejor arco que hay en el juego. Vale. Y el papel... Es que yo no sé. Será por papel. Te ayudo. Ahora abrimos en cero coma. Hostia, 39 minutos. ¿Te lo puedes creer? Sí, me lo puedo creer, sí. Ya sé cómo va. A ver qué tiene. Cantorina de escopeta, receptor de revólver. Vale. ¿Receptor de revólver qué quiere decir realmente? Es una de las partes del revólver, claro. Vale, vale, vale. Las armas se componen de cuatro o cinco partes cada una. Entonces, si las consigues juntar, las puedes montar, si tienes la receta. Vale. ¿Qué estás rompiendo? Aquí se viene otra caja fuerte, ¿vale? Vale, te ayudo. Venga. Cantorina de escopeta. Llevo ya otra encima. No se stackean, ¿verdad? Sí, sí, no, pero cógela. No, no se stackean. Cógela porque... No me caben más cosas, tío. No me caben más cosas. A ver, pues haz una cosa. Haz una cosa. Mira, date la vuelta. Aquí en la caja fuerte está grande. Sí. Úsala como baúl. Mete lo que no necesites, solo que tú creas que es más mierda, lo mételo ahí. Es que me hace falta todo. No, no, no. No, no. Es todo mierda, es todo mierda. Ve soltando cosas y te digo lo que sí que tienes que dar y lo que no. Mira, nada, voy a tirar cosas como carne podrida y mierda, así. Tres de hierro que llevo encima, que ves tú, porque los quiero. Y me llevo esto que es scrap helmet schematic. O sea, eso es... No sé si tú te hará falta. Sí, déjamelo ahí dentro del baúle también, las recetas que tú no puedas leer. Mira, te dejo yo, por ejemplo, esta receta para que la leas. Vale. Te dejo yo esta. Que es que esta me suena que ya la leí, ¿eh? Me suena un huevo. A ver, si no le puedes dar al botón de leer, es que ya la tienes. También es verdad. Pero yo tengo muy buena memoria. ¿Le puedes dar al botón de leer? Inténtalo, inténtalo. A ver si le puedes dar al botón de leer. Yo si lo hubiese leído, lo sabría. Ya. Ah, pues no. ¿Lo pone? Ya me lo he leído. Qué cabrón. Vale, vale, vale. Me tiene contento. ¿Y la de la AK la has leído? Sí, la he leído. Vale, la de la AK es la mejor arma automática del juego. Igual que el francotirador es el mejor rifle del juego. Tú ahora mismo llevas el mejor bastón del juego, que es el floreo del alba. La tele, lo mejor es con la llave inglesa. Lo que pasa es que no estamos con la llave inglesa. No, no. Pero esa parte y por la mitad me queda loco. Sí, porque está hecho en dos partes. Por cierto, ¿esta materia que hay dañada aquí es la de la puerta que has puesto tú? No. No, yo he puesto la de al lado. Vale, vale, vale. Podemos salir por la ventana de todas formas, ¿eh? Sí, es verdad. Es verdad, sí. Mientras no nos vengan aquí una horda llena de eso... Aunque este sitio... Yo hice aquí una horda. Una horda del día 7. No era el día 7, no me acuerdo qué horda fue. Ya. Me vine aquí a hacerla al de estos. Que lo mismo se está haciendo de noche también, ¿eh? No sé yo... Sí, sí, sí. Vamos a pasar la noche aquí. Vamos a pasar la noche aquí. ¿Ah, sí? Vale. Así puedes despedir el capítulo, si quieres. Sí, por cierto, que se nos va de larguísimo esto, ¿qué es? Ahí hay una especie de pirámide. Ah, es una casa, ¿no? Bueno. En fin, gente. Es un campamento militar y tiene minas alrededor. Cuando te acerques, puedes pisar una mina y reventar y morir. Que a mí me ha pasado. ¿En serio? Varias veces. Podemos hacer un puente de madera, de tablas de madera, ¿no? Las minas, si te acercas, si te acercas lo suficiente como para que no exploten, pero a rango la puedes coger del suelo y entonces ya no te explotan. Ah, vale, sí. Que eso se vea con los caramelos, con las cajas de caramelos. Eso es. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, gente. Nos vemos en el siguiente. Que se ha entrado en muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto. Adiós.